Baby Aprovechemos el momento Y sácalo de fiera pa' afuera Dejémonos de cuentos A mi me dicen que estás soltera Desde hace poco tiempo Me gusta como te meneas así Con tus éxitos y movimientos Y lo más que me mata de ti Es tu zoom, 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 zoom Me dicen que estás soltera Sácala pa' afuera Zoom, 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 zoom Baby quiero contigo La noche entera Zoom, 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 zoom Y lo hacemos como quieras a tu manera Zoom, 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 zoom Yo me dejaré llevar Por ti la noche entera Mírala, mírala, mírala Si otra mirada está ahí Ella se pone tight Mírala, mírala, mírala Tú sabes lo que hay Lo más que me guste es como tú te mueves Siempre terminamos en seis y nueve Siempre que lo hacemos casi siempre llueve Pa' mí que Dios lo hace pa' que tú te lleves Ahí, 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 ahí Si tú te pones pa' mí me pongo pa' ti Ahí, 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 ahí Síguete moviendo que eso me gusta a mí Aprovechemos ese momento Zoom, 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 zoom Y sácalo de fiera pa' afuera Dejémonos de cuentos A mí me dicen que estás soltera Desde hace poco tiempo Me gusta como te meneas así Con tu sexy movimiento Y lo más que me mata de ti Es tu zoom, 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 zoom Me dicen que estás soltera Sácalo pa' afuera Zoom, 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 zoom Baby quiero contigo la noche entera Zoom, 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 zoom Y lo hacemos como quieras a tu manera Zoom, 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 zoom Yo me dejaré llevar por ti la noche entera Mírala, mírala, mírala Si otra mira a gota Y ella se pone tight Mírala, mírala, mírala Tú sabes lo que hay Sapo, ponte el ritmo Y yo pongo el chanteo Pa' que se formara el perreo Yo sé que estás en pleno apogeo Pero te eres mía como dice Romeo Ahí, 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 ahí Si tú te pones pa' mí me pongo pa' ti Ahí, 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 ahí Síguete moviendo que eso me gusta a mí Aprovechemos el momento Y sácalo de fiera pa' afuera Dejémonos de cuentos A mí me dicen que estás soltera Desde hace poco tiempo Me gusta cómo te meneas así Con tu sexy movimiento Baby, y lo más que me mata de ti Es tu zoom, 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 zoom Como una popo en el ritmo Te da con el zoom, zoom, zoom Y Randy Wiki Te da con el zoom, 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 zoom Oye, G Zoom, 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 zoom Esto es Crossover y Authentic Music Go tight, el auténtico El auténtico ¿Crees que se ha hecho el cambio de la luz? ¿Crees que se ha hecho el cambio de la luz? Pensando en el tiempo